Buenas tardes, mi nombre es Niter Steven Cueva del grado 11A y hoy vengo a hablarles del resumen de la película de la calle a Harvard. Esta película trata de la vida de Liz Murray y su madre que se devuelta drogadita, pero aún así Liz la quería mucho. Cada vez que la llevaban a su madre al manicomio, ella regresaba como una mujer nueva. Mientras su madre estaba en el manicomio, Liz faltaba mucho a la escuela y cuando iba no se bañaba, tenía piojos y todo le decía el mugriento. Pues lo que no sabían era que ella vivía con su padre y no tenía como hacer su higiene. Pero la maestra habló con ella y le dijo algunas cosas y entre ellas su examen en el cual había sacado 100. Una excelente calificación después de haber faltado tanto a clase. La maestra le preguntó que cómo lo había hecho. Ella respondió que la vecina de arriba había encontrado en la basura una enciclopedia y a ella la había estado leyendo mientras faltaba la clase. Al llegar Liz a la casa se dio cuenta que su madre había llegado y fue a buscarla con gran felicidad. Pero eso se acaba cuando su madre le dice que se va a ir a la casa de su abuelo. Liz se desespera y se queda en casa con su padre. Mientras su madre se va con su hermana, después de eso Liz sigue faltando en la escuela. Llegan a casa de unos señores y le dicen a su padre que se la tienen que llevar al orfanato y que empaque las cosas de la niña. Ella se pone nerviosa. Le dice a su padre que no, pero de todas formas se la llevaron. En el orfanato ella sufre un poco, pero ve y se da cuenta de lo que se hacen las niñas unas entre otras. Años después Liz ha crecido y sale del orfanato y va a casa del abuelo donde están su madre y su hermana. Liz se queda ahí. Mientras entra a la escuela, en la escuela la maestra le dice Elizabeth y ella dice que le diga Liz. Pues Elizabeth le dice a la mamá cuando le da la loquera. Entonces la maestra acepta y ahí conoce a una amiga. Después de esto Liz, al de haber pasado tiempo con su amiga, va a ir donde su madre. Cuando se dan cuenta, la madre ya murió. Seguidamente de esto van al funeral y Liz recapacita para dejar de tener esa vida que lleva. Para seguidamente proponerse en sus estudios y pasar al colegio en tan solo dos años. Después buscando una beca que se presentó en el New York Times en busca de esta. Para que a su sorpresa ganara la beca y entrara a Harvard. No me gustó que le hubieran causado tanto bullying en la escuela. Porque no se puede saber qué daño psicológico les puede traer. Aunque aún así ella era muy inteligente y sacaba sus estudios adelante con muy buenas notas. Gracias. 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 Gracias.